El Cielo se abre, da paso a tu día y a esta canción. Madrecita mía, qué lindo tu día, alegrá tu alma, el aire y el mar. El aire silbando, los mares cantando, todos en tu amor. Felices tus días, felices tus adiós. Deseamos de todos los que te cantamos. Recuérdalo siempre, como recordamos. Que te festejamos, este 10 de mayo. Que seas muy dichosa, linda madrecita, que tengas amor. Madrecita linda, en este tu día, que todo esté lleno de felicidad. Nosotros los dandis te estamos cantando, deseándote vivas una eternidad. Que seas muy dichosa, linda madrecita, que tengas amor. Felices tus días, felices tus años. Felices tus adiós. Eseamos de todos los que te cantamos. Recuérdalo siempre, como recordamos. Que te festejamos este 10 de mayo Que seas muy dichiosa, linda madrecita, que tengas amor Que seas muy dichiosa, linda madrecita, que tengas amor Que seas muy dichiosa, linda madrecita, que tengas amor